Muy buenos días, mis campeones y campeonas. Vamos a dar inicio a nuestras dos horas de clase del día de hoy. Conforme los voy nombrando, por favor, me responden su asistencia. Altamirano Helen. Presente. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Jair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Anaí. Presente. Angeli Madeleine. Presente. Anthony Rafael. Presente. Steven Jair. Presente. José Daniel. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. Presente. Joseph Sebastián. Presente. Natalia Abigail. Presente. Madeleine Carley. Presente. Steven Alexis. Presente. Emily Isabel. Emilio Isabel. Emilio Isabel. Justine Yamilet. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Alejandro Isaac. Presente. Luis Anthony. Presente. Byron Farid. Presente. Richard Alexander. Presente. Christopher. Presente. Alguien que no haya nombrado. Muy bien. Vamos a continuar con nuestras disertaciones. Por favor, entonces, con el equipo. A ver, iniciemos que tenemos algunos pendientes. Steven Mora. Steven. ¿Dónde les son? Usted está pendiente la disertación. Está preparado. Recuerda que usted la semana anterior tenía que dar la disertación. Y no la dio. Pero justo en ese momento se me fue todo de la casa. No sé si se desconectaría el cargador porque la compu no se me pasa la batería del cargador. Ya, este momento. Y para reparar eso tuvieron que. Y para. Por favor, puedo condenar a un ese. Y para reparar eso tuvieron que mandarla a reiniciar y tengo que volver a hacer el ese. Para mí misma la tengo listo. Listo. El día de mañana. Ok. Entonces, listo mi campeón. El día de mañana entonces usted da su disertación. Ok. Sí. Listo, Steven. También tengo pendiente. De, bueno, José Daniel Jacome no está. Tengo pendiente. Farid. Sí, sí, dice. Me duele ya. No le escuché muy bien. Me deja ver un ratito, dice. Ya estamos. Sí tiene usted el material listo para la ponencia. Sí, dicen, pero esperemos un ratito ya. Ok, no hay problema. Esperemos que Farid nos confirme aquello. O si no, le dejamos Farid a usted, si es que ya está con el material, le dejamos para el final de los equipos. ¿Estamos de acuerdo? Mejor al final, dicen, por favor. No hay problema. A ver. Entonces, damos paso al equipo número 13, conformado por Richard Alexander y Christopher Revelo. Pueden compartir pantalla, por favor. Perfecto, ya se visualiza. Pueden iniciar. Buenos días, compañeros y compañera y licenciado. El día de hoy tenemos la ponencia de, tengo literatura, de parafrasear textos literarios con mi compañero Alexander Zapata y mi persona. Para parafrasear textos literarios, primero hay que saber qué es la paráfrasis. La paráfrasis explica de una manera más sencilla con un lenguaje, explica de una manera más sencilla, con un lenguaje más fácil de entender, lo que dice un texto más complejo. Parafrasear es la formulación del significado de un texto o pasaje usando otras palabras. Existen dos tipos de paráfrasis, la mecánica y la constructiva. La mecánica es una técnica comunicacional en la que se plantea una idea a partir de una teoría ya creada, pero utilizando sinónimos. La constructiva es un recurso literario que consiste en la reelaboración de un texto que fue escrito originalmente por otra persona. Es importante, para analizar los textos debemos tener en cuenta. Citar recursos literarios que aparecen y explicar la función. No repetir lo que dice el texto con tu palabra. Por el contrario, analizar lo que el doctor quiso decir. Citar textos en tu análisis a medida que lo realizas, entre comillas. Que nunca falte tu conclusión personal. Es importante para demostrar que entendiste la obra. A continuación, mi compañerito. Ya. Buenos días con todos, licenciado y compañeros. Continuaré con lo que estaba previamente mi compañero. Parafrasear textos literarios. Para aplicar las técnicas de parafraseo en textos literarios es importante seguir las siguientes pautas. A continuación, empezaré a leer una obra que me gustaría que, después de acabar esto, me ayudara a alguna persona de mis compañeros a parafrasear el texto que estaré a continuación de leer. La rana que quería ser auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Una vez parecía encontrarla y otras no, según el humo de ese día o de la hora, hasta que se cansó de estos y lo guardó el espejo en el baúl. Un día observó lo que más admiraban de ella, era su cuerpo, especialmente sus piernas. Por fin pensó en la única forma de conocer su propio valor. Estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse. Cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas. De manera que decidió hacer sentadillas y saltar para tener una anca cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguían haciendo esfuerzos hasta que dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que buena rana se parecía a pollo. Ahora me gustaría que alguien del grupo, de mis compañeros, me pudiera parafrasear el texto que acabé de leer. Muchas gracias. O si no, pudiera elegir a alguien. ¿Algún voluntario? A ver. Soliciten ustedes entonces algún compañero o compañera que realice la intervención. Si estás de acuerdo, ¿me podrías ayudar, Andrés Burgos? Sí. Ya, por favor, me ayudarías a parafrasear el texto con las normas ya dichas. Que la historia hablaba de una rana que quería convertirse en una verdadera rana, como todas las demás. Y que a cada rato se esforzaba para convertirse en como todas las ranas que hay en el mundo. Ya, bastante bien. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Muy bien. Dejemos de compartir pantalla. Ya, Lizzie, ¿cómo dejo de compartir? A ver, póngase su cursor. Llévelo a la parte de arriba. Ya. Debe aparecerle, ya, ahí debe aparecerle opciones, dejar de compartir pantalla. Ya, Lizzie. Exacto. Muy bien. Ya. Aplausos para el equipo, por favor. Muy bien. A ver. Vamos a aclarar lo que es parafrasear. ¿Sí? Parafrasear no es dar un resumen de lo que una lectura sea determinado. Hay que leer muy bien, entender el texto y con las propias palabras de uno emitir, ¿sí? El criterio, el análisis, el comentario, la reflexión, con las mismas palabras o bajo el contexto que refiere el texto, pero con nuestras propias palabras. Con nuestras propias palabras. ¿Cuál es el fondo de la lectura que nos presentó él, nos presentaron los compañeros? Hablaba de una rana, pero el fondo en sí habla sobre la autenticidad, el ser original, el ser auténtico. Una vez que ya recibo el texto, con mis propias palabras, tendría que manifestar el criterio, la opinión que uno se tiene con respecto al texto determinado. Ahora, cuidado con confundirse. Parafrasear no es hacer un resumen. No es dar un resumen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, parafrasear, como el término mismo lo indica, nos invita a analizar un texto y sacar las ideas más relevantes. Y una vez que tengamos las ideas más relevantes, las vamos a articular, las vamos a interconectar para redactar ya nuestro criterio, nuestro análisis correspondiente. Cuando nosotros parafraseamos, debemos considerar la opinión relevante, la opinión más importante del texto que hemos leído. Entonces, nuestro parafraseo, con el ejemplo que nos dieron los compañeros, el parafraseo será automáticamente, no referirnos a la rana, porque esa no es la idea principal del texto que leyeron ellos. Es lo auténtico, lo original, lo único. A eso se refiere la lectura. Y partiendo de esa originalidad, con nuestras propias palabras, tendríamos que emitir nuestro comentario. Miren que los compañeros hacían referencia a dos tipos de parafraseos. Un parafraseo mecánico, aquel que utiliza términos sinónimos, es decir, nosotros ya sabemos que habla el texto sobre la autenticidad, sobre lo auténtico, lo propio. Vamos ahora a trabajar con sinónimos, sí, un sinónimo de auténtico, ya tenemos original, tenemos único. Con cualquiera de esos tres términos, podríamos expresar nuestro parafraseo. Y la otra forma, ¿cuál era equipo la otra forma? La mecánica, ¿y cuál era la otra? La constructiva. Exacto, la constructiva. Aquella que, como su nombre lo indica, está muy bien estructurada a través de ideas y pensamientos. Entonces, ya sabemos el parafraseo, cómo estructurarlo. Ya vamos a hacer algunas actividades que nos inviten a parafrasear, ¿correcto? Muy bien. Perfecto con el equipo. Y finalmente, vamos, a ver, vamos de una vez, resaltemos, nos encontramos en la página número 35, ¿verdad? Sí, la 35 o la 34, ¿me confirman? Debe ser la 35. La 35. La 35, correcto. Empecemos en, dígame. La 32 aún no leemos. La número 32. Esa número 32 fue la de la ponencia del equipo número 11. Emilia Alejandra y Pablo Alexis. Esa es la que ya tenemos nosotros. Confirmenme los demás, por favor. Está resaltada esa página. Aún no resaltamos. Ah, perfecto. Listo. Hagámoslo entonces para que no se nos quede flotando esa situación. Regresemos entonces, por favor, a la página 32. Muy bien. Enumeremos en párrafos. Nos van a dar prácticamente un pequeño párrafo. Tres párrafos. Ingresen tres párrafos, por favor, ahí, ¿ya? Enumeren. ¿Correcto? Bien, pintemos el título, Contradicciones. Página 32, Contradicciones. Bien, del párrafo número 1. La idea principal, Contradicciones. Ideas secundarias. Ideas. Hechos opuestos. Vamos a encerrarle en una llave a ese rectángulo en color. Las llaves, recuerden que cuando utilizamos, significa para leer, para no olvidar, para recordar. Párrafo número 2. Idea principal, Contradicciones internas. Idea principal, Contradicciones internas. Ideas secundarias. No están relacionadas. No están relacionados. Tema. Tesis o eje temático. Tesis o eje temático. Ideas secundarias. Contradicen la tesis. Ideas secundarias. Contradicen la tesis. Siguiente línea. Autor. Autora. Conceptos esenciales. Y en el tercer pequeño párrafo. Idea principal. Contradicciones. Ideas secundarias. Línea. Párrafo. Texto. Y encerremos en llave los ejemplos. Y encerremos en llave los ejemplos. Muy bien. ¿Ya? Con respecto a las contradicciones. Ahora sí, entonces, vamos a la número 35. Perfecto. Línea 34 tampoco la hicimos. Vamos con la 34, entonces. ¿Ya? Aprovechemos. Enumere. Nos van a salir tres párrafos. Tres párrafos de la página 34. ¿Ya? Eso implica, entonces, que va a ingresar también la página 32, la 33, va a ingresar la 34 en los organizadores gráficos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la 34. ¿Me confirman si el taller de la 33 ya se envió como tarea o no? No, no se envió todavía. ¿No? Ingresemos, entonces, taller de la página 33. De la página 33, marque el numeral 3, que ese no vamos a realizar. El taller de la 33, el numeral 3, no. Correcto. Lista, mis campeones. Vamos, entonces, a la página número 34. Enumeremos tres párrafos. Pintemos el título generatriz. Estrategias cognitivas de comprensión. Parafrasear. Párrafo número uno. Pintemos el subtítulo. ¿Qué es parafrasear? Idea principal. Parafrasear. Parafrasear. Idea principal. Parafrasear. Ideas secundarias. Reemplazar las palabras. La sintaxis. Discurso oral o escrito. Discurso oral o escrito. Sin cambiar. Información original. El término que está entre comillas, póngale paráfrasis. Paráfrasis. En la siguiente línea. Explicación de un mensaje. Comprensión. Párrafo número dos. Idea principal. En la quinta línea. Párrafo número dos. Quinta línea. Idea principal. Parafraseo. Quinta línea. Parafraseo. Ideas secundarias. Destreza para asimilar las ideas. Todo lo que estamos leyendo. Destreza para asimilar las ideas. Un texto y exponerlas. En la misma línea. Parafraseo oral. Verificar verbalmente. Conversación. Exposición. Clase. Perfecto. Último párrafo. Número tres. Idea principal. Tipos de paráfrasis. Tipos de paráfrasis. Idea principal. Secundarias. Mecánica. Modo resumido. Constructiva. Añade. Añade. Aclaraciones. Ejemplos. Sinónimos. Sí. Vamos a la número treinta y cinco. Vamos a la página treinta y cinco. Por favor. Vamos a tener dos micropárrafos ahí. Enumérelos, por favor. Pintemos. Pintemos el párrafo número uno. Parafrasear textos literarios. Vendría a ser la idea principal, ese subtítulo. Parafrasear textos literarios. Ideas secundarias. Técnica del parafraseo. Pautas. Entonces, en esta técnica del parafraseo, tomar en cuenta lo siguiente. En la página treinta y cinco, están de la uno a la cuatro. Pero, en la treinta y seis, se complementan las dos técnicas, las dos pautas adicionales. Las cinco y las seis, tomar en consideración, ¿sí? Pertenecen al mismo tema. No se vayan a confundir. Ok. Entonces, pintemos, por favor, todas las pautas que debemos seguir para aplicar la técnica del parafraseo cuando leemos algún texto literario. Pinten. La número uno. Lectura atenta del texto. Lectura atenta del texto. Enciérrele en una llave grande al texto que está ahí. Para leer, para recordar, para no olvidar. El número dos. Subrayar las ideas principales. Píntele. Número tres. Descripción de los personajes. Número cuatro. Elabora un esquema de las acciones del cuento. Vamos de una vez a la treinta y seis para pintar las dos pautas que nos hacen falta. Número cinco. Redacta el texto con tus propias palabras. Enciérrele, por favor, al recuadro. Y finalmente, el número seis, compara el texto parafraseado con el original. Muy bien. Ya. Estamos entonces. ¿Correcto? Ahora sí nos igualamos, ¿cierto, mis campeones? Ya. Muy bien. Equipo. El último equipo que cierren con broche de oro. Anthony y Jan. Jan me parece que no está, ¿verdad? Sí, Jan. Ah, sí. Ok. Perdón. Muy bien. Entonces, por favor. Tengo las diapositivas, pero puedo hacer la exponencia. Tiene. Ya deben estar las diapositivas listas, ¿verdad? Porque no podemos. Ya. Yo voy a mentir el que se había hecho en la compu, pero ahorita no. Hoy estamos con complicaciones del internet. Y no puedo presentar las diapositivas. Pero esa diapositiva debe estar guardada en el computador. Y el computador no necesitamos estar conectados a internet. Por eso es que lo que yo quería es expresar por medio del computador. Pero sí tengo las diapositivas ahí. Es que eso queremos verlas. Bueno, tendríamos que, bueno, realice la ponencia sin sus diapositivas. Probablemente, eso va a incidir en su calificación. ¿Y si me puedo placer esta mañana? Mire que hemos tenido el tiempo suficiente en mi campeón. Ayer incluso conversamos y ya estaba toda la situación estructurada. Sí, sí tengo ya todo estructurado, pero lo que me falta son las diapositivas. Bien. Bueno, tendríamos que entonces, de igual manera, el día de mañana, que sería la última alternativa, la última oportunidad, Anthony, para que no exista justificación ninguna el día de mañana. Y esto, obviamente, vamos a analizar la calificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luis, gracias. Gracias. Perfecto. ¿Me confirma Farid si estamos listos con su ponencia? El aplauso para el equipo. ¿Sí le brindamos el aplauso para el equipo? Me parece que no. Mil disculpas. Casi me olvido. Gracias. Ya, ya tengo el link. Ok. Entonces, puede compartir pantalla. Gracias. 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 Esperemos que se cargue el archivo. Gracias. 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 ¿Cuál es la opción? ¿Farid? ¿Farid me escucha? ¿Farid? ¿Farid? Déjenos de compartir pantalla, por favor, Farid. ¿Farid? Parece que tuvimos alguna dificultad con Farid que se está volviendo a conectar. ¿Listo, Farid? Parece que tuvimos alguna dificultad con su conexión. Vuelvanos a compartir pantalla. Está cargándose el archivo. Esperemos un momento. Ok, ahí sí, ya se observa. Y, Alice, por favor. A ver, buenos días, compañeros y buenos días, licenciado. Esta es la ponencia de Isaac Pinto y Farid Vizcarra. A continuación, les voy a enseñar los tipos de parafraseo y qué parafraseos hay. Ya, aquí está, Alice. Estas son las técnicas del parafraseo. Ya, la primera es leer. Tenemos que tener una lectura comprensiva, auditiva y entender lo que estamos leyendo. También tenemos que pensar. Entonces, tenemos que entender lo que leímos para nosotros poder parafrasear un párrafo. Parafrasear no es sacar un resumen de una lectura, sino, más bien, comprender la lectura y decir algo concluido. Ya. Básicamente, existen dos tipos de paráfrasis. La paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. La paráfrasis mecánica es la sustitución... Es la sustitución simple de expresiones que aparezcan en un texto por sinónimos con cambios sintácticos mínimos. Y la paráfrasis constructiva... Es la reelaboración del enunciado, dando origen a otro con palabras o características que pueden ser muy distintas, pero que conservan el mismo significado. Muchas gracias, dicen. Y esta fue mi ponencia. Muy bien. Gracias, Farid. Dejemos de compartir pantalla. Aplausos para Farid. Correcto. La ponencia de Farid ratificó lo que el equipo... Anterior lo hizo con respecto a la técnica del parafraseo. Siempre debemos estar claros, ¿no? Entonces, el momento en que vamos a realizar un parafraseo, miren que nos sugieren varios pasos para nosotros llegar al parafraseo. Y el paso más importante es aplicar el proceso de lectura comprensiva. La selección de ideas principales e ideas secundarias. Teniendo esos requisitos fundamentales, vamos a estar en plena seguridad de que el parafraseo que vamos a realizar con nuestras propias palabras, dando el referente correspondiente del tema al que hace referencia a lo que hemos leído, sin salirnos de esa línea de interpretación. Vamos a estar muy claros y nos va a permitir tener esa destreza de poder redactar con nuestras propias palabras algún texto literario que hayamos leído. Con esto, mis campeones y campeonas, hemos terminado prácticamente ya el tiempo de las ponencias correspondientes. Con esto, vamos a determinar algunos lineamientos que son importantes. ¿Correcto? Vamos a dar por terminada esta clase. No nos vamos a desconectar, ¿no? Simplemente vamos a terminar esta hora de clase. vamos a cerrar esta clase. Vamos a después luar a la clase. Vamos a hacer